... Nosotros habíamos dejado el 10 de diciembre el país con cero peso al Fondo Monetario Internacional. Nos habíamos independizado de esa auditoría condicionante de modelos de desarrollo productivo que impedían esto. Y 4 años después nos entregan el país con una deuda de 44.000 millones de dólares al Fondo Monetario. Nunca en toda la historia de nuestra adhesión al Fondo después del golpe militar de 55, pero no quería claramente, la libertadora ingresa al Fondo Monetario Internacional, pero nunca, nunca, ni con gobiernos militares, ni con gobiernos, nunca se había debido al Fondo Monetario Internacional una suma de esta magnitud. No hay país que pueda sostener ese nivel de pago. Entonces, cuando te prestan y te comprometes a devolver en un plazo que cualquiera que tenga una mínima idea de la economía que ya saben que no vas a cumplir, estamos, me parece, ante un plan más que de endeudamiento, de subordinación definitiva del país a intereses que no son los nuestros, claramente. Sé que debería ser un punto de inflexión en la historia del endeudamiento en la República Argentina. Pienso que deberíamos, en principio, investigar. Creo que no se puede, independientemente de la reestructuración de la deuda. El no haber investigado la otra vez fue lo que permitió que se hiciera nuevamente lo mismo y con los mismos personajes. Tenemos claro que no podemos pagar si no nos dejan crecer y no podemos crecer si el Estado no inyecta fondos a la economía. Esto tiene que quedar muy claro. No se sale de una recesión restringiendo la inversión del Estado. Yo estoy convencida que se van a hacer porque hemos hablado con Alberto y él tiene este compromiso ante la sociedad y lo va a cumplir, no tengo duda.